En el 25 de julio nos encontramos con el gran Gilbert. ¿Gilber cómo está? Muy bien usted, ¿cómo se encuentra hoy? Gracias a Dios, bien. Gilbert, cuéntanos, ¿qué te hizo llegar hasta Yauco? Yo vengo de una familia guayarillense, mi padre fue William Rivera Camacho, agente del repúblico, y mi madre Pignolina Gipioti Segana. ¿Qué me indujo venir a Yauco? Mi padre buscando un mejor método de vida, vivimos en la altura de Yauco. ¿Y vinieron desde dónde? Desde Guayanilla. Mira, mira la tablilla, ahí lo dice, Guayanilla. Me crié en el residencial Padre Nazario. Padre Nazario en Guayanilla y llegaste acá a Yauco con tu familia. Sí, viviendo de Guayanilla a trabajar a la Padre de Gloria, mis padres compran en altura de Yauco. Y ahí comenzó la odisea de vivir en el pueblo de Yauco. Gilbert, te vemos todo el día, para arriba y para abajo, hasta haciendo ejercicio, trabajando. ¿Cuál es realmente, a qué te dedicas realmente? Bueno, actualmente pues, en mi método de desempeño pues, ayudo a la comunidad a tener la plaza Arturo Lluvera, haciendo algunas cositas. Antes hacía más, ahora hago menos. Ok. Buscando medio desempeño, como les dije, vendo Jucos Naturales, Guanábana, Parcha, además de ello pues, buscando otras entradas, pues lavo carros honradamente. Ok. En cuanto al ejercicio, pues yo soy una persona que hago mucho ejercicio. Yo soy un atleta natural. Aunque no eres viejo, pero en tu juventud eres atleta o no? Bueno, nunca, como le dije a usted, yo soy un atleta natural. Actualmente tengo 56 años. 56. Vengo de una familia atletica, soy primo de Atahualpa, Torre, Guayanillense, una persona reconocida en yauto. Un ilustre guayanillense, no? Exacto, sí. En cuanto a lo deportivo, pues, como atleta practico, por decirlo así, cuatro deportes. El primero, mountain biking, que es una de mis pasiones. Hago running para mantener, para complementar el mountain bike. Hago freestyle y practico el deporte de taekwondo. Siempre andas acompañado de la música, ¿te gusta la música? Exacto, eso es una de mis pasiones, escuchar música. El escuchar música siempre mantiene a una persona con una conducta alegre. ¿Y a quién no le gusta escuchar música? Si alguien necesita la ayuda tuya, ¿dónde te llaman? Bueno, actualmente no tengo mi celular activo, pero tan pronto me lo arreglen, mi número es el 787-235-9505. ¿Y en las redes sociales estás también? Eh, actualmente yo estoy en el Facebook, pero no indago mucho en ellos. No, 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 no eres muy amigo de estar en Facebook todo el tiempo. No, las redes sociales mías son las personas acá, interactuando. Ok. No creo mucho en las redes sociales, pero tampoco las desecho. Ok. Sí. Tienes tus amiguitades más cercanas allí. Eh, sí. No eres de tener así mucha gente. Eh, bueno, como me conoces tanto aquí, Clauco, yo trabajé muchos años en panadería, trabajé en la panadería Gloria, trabajé en la panadería familia, aproximadamente entre los dos, 17 años. O sea que ya, sí has trabajado. Hay quien dice, ah, Gilles está por ahí sin hacer nada, no trabaja. Sí. Trabajo. Soy una persona que en cuanto al trabajo, para mí no hay trabajo malo. Ok. Eh, ayudante carpintero, como donde yo no he sido actualmente ayudando al carpintero, pues, ayudante carpintero. Oye, ¿y esa bicicleta es una Schwinn? Sí, es una Schwinn. El modelo es Schwinn Cycle Truck. Ok. Pero lo peculiar, le dicen la gente, es la panadera. Ah, me he he. Y es uno de mis métodos de transportación. Ajá, muy bien. El gran Gilles, ¿quién no conoce a Gilles en Yauco? Gilles, ¿es la política? ¿No te gusta la política? Le soy sincero, soy apolítico. Ajá. ¿No te gusta eso de la política? Pero, comentándoles de la política, lo que sí puedo decir es que estamos viviendo situaciones que, lamentablemente, la política no sirve. Ajá. Lo podemos ver con acontecimientos de corrupción. Ajá. Podemos decir que estos alcaldes prometen y nunca cumplen, como siempre muchos han hecho. Pero hay otros que sí han eh, eh, ayudado o he hecho mucho por el pueblo. Le soy sincero, en el tiempo que llevo aquí, llevo aproximadamente más de treinta y piquito de años, lo que sí puedo decir, y he visto a Belnazario, uso mucho. Si te, si alguien te busca para un mandado o algo, tú vas y le hacer el favor. Sí, hago el favor, sí. El favor no se le niega a nadie. ¿Y no cobra o cobra? A veces. Un par de pesitos que te quieran dar, en lo que te quieran dar. Exacto, sí, sí. Muy bien. Lo que le puedo decirle a usted, que a usted yo lo conozco, y también, ¿le gusta mucho la música? Canta. Exacto. Cacho, tremendo. ¿Y qué tipo de música usted prefiere? La última pregunta. ¿Cómo? Respecto a la música. ¿Cuál le gusta a usted? Cualquiera. Yo soy, a mí me gusta todo tipo de música. A mí, a mí todo, pero, sobre todo, de los 80, los 80. La época en la cual yo... O sea, esa es la mejor década. Exacto. Dicho por mucho. Gilberto, qué bueno que la gente, yo sé que todos ustedes conocen, pero los que están al otro lado, que tal vez no conozcan a Lial Gilbert, en Yauco, treinta y tantos años aquí en la ciudad del café. Sí. Gracias. Gracias por estos minutos. Quiero enviarle un saludo a mi hermana, Mayra Franceschini, que vive en Nueva York, South Island. Un saludo a mi tía, Diana, en Brooklyn. Oye. Y otro saludo a mi hermana, Nelia Nett, en Pennsylvania. Muy bien. Saludos a todos. Gracias. Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calle, Yauco, 913-0000. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 2, carretera 118-825. Gracias. 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 8-5-6-8-2-69, M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136, El Desvío Número 1, Detrás del Niato Ramírez, Yauco, 8-5-6-22-15, Gemelos Auto Park, Encuatro Calle, Yauco, 9-13-0000, El Desvío Número 2, Carretera 116, Laja, 8-27-84-22. Gracias.